No se puede soplar y sorber a la vez, técnicamente imposible. Y ustedes permanentemente están diciendo que el presupuesto de defensa es un presupuesto excesivo, que hay que recortarlo, hay grupos que piden la supresión del presupuesto, pero a la vez piden aumento de partidas en cuestiones para las cesiones a ayuntamientos, más construcciones, etcétera, etcétera. Es decir, por un lado piden recortar el presupuesto y por otro aumentar el gasto, y técnicamente eso es imposible.